En noticias 1 esta noche, la notaria presuntamente recomendada por hijos del presidente admite que dijo ser cuota de Tomás Uribe, pero asegura que fue en broma. En la misma conversación otro interlocutor dice que Tomás llamó al secretario general Bernardo Moreno para nombrarla. La notaria es la esposa de un funcionario de la superintendencia vinculado a dos escándalos de corrupción. Juez ecuatoriano ordena captura de Juan Manuel Santos por bombardeo contra Reyes en territorio de ese país. Presidente Uribe afirma que no permitirá que toquen a su ex ministro. Exclusivo, embajador de Estados Unidos cuenta cómo vivió la operación jaque. Ejército hondureño desalojó de inmediaciones del palacio presidencial a partidario de Manuel Zelaya en los deportes con Germán Arango. Sin debutar, renunció el técnico uruguayo de Santa Fe por amenazas de muerte. Yo estaba tratando inclusive de traer otro zaguero para favorecerme y dejar de ir a Najera. Si esto no acontecía, me iban a limpiar a mí y a mi familia. Mañana directivos del Junior decidirán futuro del goleador del campeonato. ¿Y qué tal esto? Acusan a la rectora de colegio público de contratar con sus familiares.